Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy miren lo que tengo por aquí, les quiero hacer los swatches de esta paletita que me compré y es espectacular miren esos colores increíbles, me fascinaron, estoy ansiosa por hacer los swatches como verán está nueva, 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 ¿sí? Todavía no la usé, estoy esperando a hacerlo junto con ustedes y sorprenderme junto con ustedes por supuesto vamos a ver cuál pigmentada está esta paletita y si es buena, a mí me la recomendaron muchísimo vi muchas, muchas chicas recomendar esta paleta, por eso quise probarla, dije bueno voy a probarla y vamos a ver si es verdad que es tan buena como dicen y si es así, recomendárselas a ustedes que es el propósito de estos videos que estoy haciendo que ustedes puedan elegir de manera más fácil sus productos mediante sus compras online así que bueno, vamos a empezar con esta paletita primero les voy a decir los nombres, son 16 colores, ¿sí? quiero mostrárselas de nuevo porque es preciosa, es divina, muy muy bonita bueno, les voy a decir el nombre de los colores y vamos a ir haciendo los swatches en mi brazo, ¿sí? tenemos Prol, Drama, Bump, Smoke, que son los primeros cuatro, ¿sí? vamos a... ¡uy! bastante pigmentada desde ya, les digo chicos, miren lo que son estos colores divinos, preciosos ¿eh? divinos vamos a hacer los swatches aquí vamos a empezar con el primero wow realmente son muy pigmentados chicos muy muy pigmentados tenía razón realmente no me arrepiento en haberme comprado esta paleta miren esos colores excelentes apenas sí apoyé mis dedos sobre esas sombras y quedaron perfectas perfectas bueno, déjenme que me limpie un poquito mi dedo muy bien ahora vamos a seguir con los siguientes cuatro que tenemos Garika Wine Bubble and River ¿sí? son estos cuatro de aquí y vamos ¡uy! es buenísimo me encantó no sé si vieron mi primer video el de la paleta de O2O que compré ese es el primer video que les hice de paletas esa paleta es muy muy buena pensaba que la segunda paleta muy muy buena era la que les hice de E-Magic una paletita cortita chiquita así más o menos de E-Magic que les publiqué hace unos días atrás pero no esta es la segunda paleta excelente y espectacular miren esos colores vamos a probar aquí no no increíble estos colores este brillito muy muy lindo miren lo que son estos colores chicos super pigmentados super pigmentados me da la sensación que los colores que son más brillosos son los que más pigmentación tienen miren lo que son estos colores increíble este rosita es precioso díganme que no es espectacular me fascinó hasta ahora me fascinó y aparte miren como queda en mis dedos si realmente queda mucho color tiene mucha pigmentación y los colores son muy vivos son muy lindos realmente me encantaron muy muy bonitos bueno vamos a seguir con los siguientes cuatro colores déjenme que me saco un poquito bien aquí está la pintura vamos a seguir con estos cuatro tenemos bold profesh hung y winky si estos cuatro colores este color me parece precioso vamos a hacer los swatches ya porque estoy ansiosa por verlos ahí está así es como queda en mis dedos si la sensación que me da es que los colores opacos tienen un poquitito menos de pigmentación un poquitito cuesta más en realidad miren qué preciosura no no este violeta morado es precioso hermosos hermosos realmente me encantaron pero miren la comparación entre los que tienen brillito y los opacos si la diferencia que hay es bastante bastante grande pero aún así siguen siendo excelentes colores y excelente pigmentación me encantó vamos a ir por los cuatro últimos que tenemos aquí en la paleta que son drive zinc malo y classic miren incluso hasta para para sacarle un poquito hay que tener cuidado porque son muy muy pigmentados miren miren lo que es esto espectacular ahora sí me parece que tenía el dedo un poquitito poquitito húmedo por eso pasó lo que pasó con la primera bueno ahora sí vamos con los últimos cuatro tenemos uno miren lo que es esto dos tres y cuatro miren lo que es esto miren lo que es esta pigmentación miren lo que son estos colores no no realmente me encantaron me fascinaron estos colores esta paleta es hermosa también la recomiendo realmente es muy muy linda es verdad es verdad lo que decían todas las personas de las cuales escuché que recomendaban esta paleta es verdad es muy muy buena es muy pigmentada ahora después lo que vamos a hacer son videos vamos a probar cuánto dura sí el maquillaje vamos a ver cuánto dura vamos a hacer una prueba de cuánto nos dura esta paleta en nuestro rostro porque me pareció espectacular y si es buena si es duradera que digamos que los colores no caen que la sombra no cae que no mancha me parece que estamos en una de las mejores paletas que les puedo recomendar hoy por hoy hay muchísimas paletas por supuesto de Urban Decay de MAC un montón de paletas pero realmente de las low cost estaríamos frente a una muy buena paleta y bueno amigos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si es así denme un like suscríbanse a mi canal por favor activen la campanita y nos vemos en el próximo video bye bye